Hola y muy buenos días, soy Ejen Make y este es un capítulo más de Star Ocean Para PSP, el primero, el remake, Fist Departure Tenemos nuestro siguiente objetivo es ir al mundo demoniaco Estamos ya en Sylvanand, porque aquí está el transporte que nos va a llevar a la isla no sé dónde Para que nos lleven a la entrada que hay hacia el mundo demonio Pero no me acuerdo dónde estaba el pu... Ah, es por aquí, ¿no? El puerto Sí, es por aquí, vale No me voy a dar partida, por cierto Tiene que, bueno Ir a desierto, acá Supongo que significa Aquí hay un centro de la maquina ¡Lonikis! ¡Vamos a la puerta de la maquina! Sí ¿Puedo entrar en este lugar? No, no me preocupes, Milly. ¡Suscríbete! Así es. Para ayudar a todos. ¡Suscríbete! 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 No hay nada que ser. De la Mas evaluate a los rechazados por lo que no te入re. ¡Suscríbete! 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 No hay nada nada más, pero... ...se me ha perdido algo fallo. ¡Eso! ¡Vamos aquí! ¡Pantela! ¡Noют bien! ¡Vamos силen! ¡Vamos allá! ¡Denki-ken! 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 Yo que tampoco era necesario colarnos a todos, ¿no? Bueno, está bien, ¿no? ¡Denki-ken! ¡Denki-ken! ¡Explode! Menudo resumimiento por esto No, tío No cabe duda de que esto es el mundo demoniaco ¡Ya valió! ¡Ya está! Está muerto el tío ¡Denki-ken! ¡Denki-ken! Está muerto el tío, no, o sea, le está mostrando por todos lados Pobrecito Hasta me siento mal por él, la verdad ¡¿Y logramos?! ¡¿Entendido?! ¡Suscríbete! ¡Eso no lo ha dejado en este momento! ¡No había algún gusto! ¡No hay que ser! ¿A qué pasa? ¡Suscríbete! ¡Mi cico! ¡Suscríbete! ¡Clasma! El tipo de persona es así. ¿Qué es eso? ¿Tú has estado peleando hasta ahora? Es un tipo de peligro que yo. ¿Qué es lo que está pasando? En el final de la guerra de la Biblia, yo he estado buscando la ley de los grandes blancos de la bandera de los antiguos. ¡Ah! No, 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 no... No, 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 no... No, no, no... No, no, no... No, no... No, no... No, no, no... No, no, no... No, 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 no... No, no, no... No, no, no... No, no, no... No, no... No, 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 no... No, no... No, no, no... 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 No... No, 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 no... No... No, 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 no... No... No, 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 no... No... No, 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 no...